Y bueno, hoy estamos presentando Solomon Otec, es un nuevo insecticida que estamos lanzando en el cultivo de soja. Lo que trae de novedad es una formulación innovadora, patentada por Bayer. Esta formulación trae una funcionalidad bastante nueva en lo que se refiere al control de los insectos, fundamentalmente chinches, orugas, trips y picudos, que son muy importantes en el norte de la región argentina, productora de soja, pero que sí se están moviendo hacia el resto de la región, hacia el sur. Y las principales ventajas que tiene el producto con esta formulación, que básicamente es la mezcla de aceite y agua en el mismo producto, hacen que el poder de volteo sobre el control de estas plagas sean muchísimo más contundentes por una velocidad de penetración en el insecto y en la planta que se duplica o cuatriplica. Después tiene una persistencia en el control también optimizada, debido a que con esta formulación entra mayor cantidad de producto, ingresa mayor cantidad de producto dentro de la planta. Protege mejor los diferentes órganos de la planta por una mejor movilidad dentro del cultivo. Y adicionalmente esta formulación, juntamente con aceite, le permite tener una llegada mucho mejor desde el pico de aplicación hasta que finalmente llega al blanco, justamente por sufrir menos los efectos de la evaporación. O sea, al final lo que trae Solomon es un mejor control que termina generando mejor productividad y mejor calidad de grano. ¡Gracias! ¡Gracias!